Hola a todos mis fans de el club de las solteritas y amargadas.com En esta oportunidad les estaré mostrando Cómo uno debe de vestirse para salir a la calle A soportar las temperaturas que tenemos ahora Hasta menos 10 grados en el momento Es toda una odisea porque tienes que vestirte súper bien Salir súper bien abrigado Para soportar el frío y los vientos tan fuertes De ahora del invierno Así que les voy a mostrar en este video Cómo hay que hacer para poder salir súper bien abrigadas Y no aguantar tanto frío en la estación de paradero de los buses o de los trenes Mientras llega su tren o su bus de destino hacia donde tú vayas Así que bueno, acá tenemos todo Tenemos destino rápidamente porque el frío es súper 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 fuerte Y no hay mucho tiempo porque a veces salimos cogidos de la tarde, de la mañana, de la noche Así que empezamos con un térmico Que va primero, debajo, muy rápidamente Con nuestra espectacular música de fondo de bebé Tenemos que ir a destino rápidamente Medias gruesas especiales sólo para el invierno Por debajo, rápidamente Ahora nos ponemos un buzo también especial térmico Para poder estar súper súper rápidos Luego nos ponemos el jeans Es de vacía de ropa Así que hay que correr Porque el bus pasa en 15 minutos Ya si no vestirnos y salir Súper 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 corriendo Otro buzo por encima Entre más abrigado salga Pues tendrás menos posibilidades de que te enfermes O de que te dé una gripa Seguimos acá El gorro muy importante Debe ser súper grueso Luego acá Nos vamos a poner primero los zapatos Deben ser unas botas especiales Para esta época Gruesas Lo más gruesas que puedan Y son especiales Al modo que tú caminas Pues no tendrás riesgos de resbalarte en la nieve Esto es una odisea Nos toca Darle Con toda Para no Demorarnos mucho ¿No? Esto es mi amor como Rapidito Dándole porque si no Nos deja el bus Así que Toca darle súper rápido Después de habernos puesto casi todo Viene la chaqueta Una chaqueta súper gruesa Súper pesada Aproximadamente de 3 kilos Es súper pesada Listo por acá Salimos Bien Bien abrigados Hasta que encuentre la cremallera Esto es lo que más me encanta Que no nos quede nada por fuera Así Súper abrigados Llevamos listos Guantes El bufandón Súper grueso Que no se nos quede Absolutamente Nada Porque el frío es Súper 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 fuerte Listo Acá les comparto Este hermoso video De cómo debemos salir Muy Muy bien abrigados A soportar las temperaturas Así que los acompaño A que vean la parte de afuera Ahora acá nos acabamos de vestir súper bien Y vamos a disfrutar De menos 10 grados de temperatura Que tenemos en este momento Las temperaturas pueden bajar Hasta menos 15 Menos 20 Va Variando mucho Así que Ahora ya salimos a la realidad Todo es súper 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 nevado Les mando muchos saludos Para todos ustedes Que van a ver este video Para todas las inscritas En el club de las sortistas amargadas Punto com Y les digo Que sí se puede Uhhh